Y vamos con los temas más bailables a la noche Vengo de mi soledad hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregué de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé De realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Se van a bailar de cantoacito En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorada piel Era un soñador Esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé 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 La chica que soñé